Así es mi billetera, con la que atraigo dinero cada día. Escucha con atención porque piensas que no, pero tu billetera tiene la capacidad también de vincularte energéticamente con la energía del dinero y podrás atraer dinero si haces una serie de cambios importantes en tu billetera, en el lugar donde guardas el dinero. Voy a explicarte todo eso y mucho más en este tutorial enormemente potente que te va a ayudar a cambiar tu vida y sobre todo a empezar a atraer todo eso que siempre has deseado y que no sabes por qué no llega y que no sabes por qué cada vez que te entra dinero te sale por otro lado y no sabes por qué gente que tiene mucho dinero siempre le acaba llegando más. Bueno, pues es una cuestión de vibración y de energía. Así que quiero que escuches este tutorial hasta el final porque voy a ayudarte a que cambies tu vibración con respecto al dinero para que el dinero llegue a tu vida. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido y del libro bestseller Créete, importante. Hoy vamos a seguir hablando de todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. El compendio de cuatro libros de nuestra comunidad que está transformando la vida de miles y miles de personas que estudian ya en su casa y a su ritmo y caminan cada día hacia su mejor versión. Quiero hablarte hoy de algo muy importante que tiene que ver con la energía del dinero y es que la mayoría de las personas no saben que el dinero es un flujo energético y que como energía que es, busca fluidez, busca estar activo, busca estar en movimiento y que todas las cosas que tú utilizas para guardar ese dinero tienen mucho que ver con cómo tú piensas acerca del dinero y por lo tanto con la energía que tú generas relacionada con el dinero. Vamos a hablar concretamente de la billetera, de cómo debe ser una billetera, qué debes tener dentro de la billetera, del lugar, si es un monedero, a lo mejor pues un monedero, da igual, el lugar donde tú guardas el dinero para ir a la calle, el lugar donde tú metes el dinero y cómo lo metes. También es muy importante cómo lo metes y cómo tratas el dinero tiene mucho que ver con tus pensamientos acerca del dinero. La mayoría de la gente que va a escuchar este tutorial son personas que tienen su mente con el pensamiento de allá afuera. El dinero es sucio, el dinero es malo, el dinero cambia a las personas, el dinero no da la felicidad, el dinero, no sé, mil pensamientos negativos acerca del dinero, no me llega, no me alcanza, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos tienen que ver con lo que de alguna manera quieren que tú pienses acerca del dinero para que nunca lo tengas. Porque vivimos en un mundo enormemente abundante, donde hay abundancia para todos, pero eso no está bien repartido, ¿verdad que no? Bueno, pues eso es por la mente, por la mentalidad, porque el dinero es energía. Y fíjate una cosa que voy a decirte, que las personas más exitosas del mundo, las que han construido grandes imperios, son personas que no nacieron cerca de la meta, sino todo lo contrario. Las personas que nacen cerca de la meta y que no les han enseñado cómo gestionar el dinero a nivel energético y a nivel mental, ¿sabes qué sucede? Que acaban destrozando toda la herencia que les llega porque no tienen ni idea de cómo gestionar eso. Así que no es el dinero, sino cómo te relacionas tú a nivel de mente y a nivel de corazón con el dinero. Vamos a hablar ahora de la billetera. Escucha con atención, habrá muchas resistencias en tu mente a las cosas que te voy a decir. Va a haber momentos en que vas a decir eso no es verdad, pero solamente quiero que me escuches y que lo pruebes, porque estoy segura de que si haces esos cambios van a empezar a pasar cosas en tu vida. Te lo digo porque ya verás que hay un montón de tutoriales donde hablo de dinero y la gente escribe abajo cosas que le sucedieron absolutamente increíbles en el momento en el que pensaron de manera distinta respecto al dinero. Abre tu mente, deja fluir la información que voy a darte y te aseguro resultados. Lo primero de todo es que tu cartera o billetera no debe ser de color negro porque el color negro es un color que no es protección, no tiene protección el negro. El blanco es el color que dentro tiene toda la gama de colores. El negro es la ausencia de color. No hay una protección. Por lo tanto, el negro, aunque es un color muy elegante y que se utiliza mucho y que en la moda se utiliza mucho, no es el lugar adecuado donde debes guardar tu dinero. La billetera debe tener colores o debe tener un color específico, pero nunca el color negro. Y fíjate una cosa que todas estas cosas decían que no eran verdad, pero ahora la psicología del color está en el marketing, están en todas las carreras de psicología, etcétera, etcétera. O sea, que sí que tiene que ver, tiene mucho que ver el color que tú haces, la color terapia, o sea, mil cosas. El color del lugar donde tú estás guardando eso tiene que ver con la energía que lo va a impulsar. Segunda cosa importante, la cartera tiene que ser un lugar que tú respetes, tiene que ser un lugar que no esté sucio, que no esté lleno de suciedad por dentro, porque muchas veces miras la cartera y está llena de suciedad. Eso lo único que está indicando es dejadez, dejadez en el lugar donde tú estás creando, en el lugar creador donde tú pones tu dinero, donde tú guardas tu dinero. No puede suceder, tienes que limpiarla. Así que te invito a que después de ver este tutorial te sientes con la calma, enciendas una vela, pongas un incienso, respires profundamente y limpies a conciencia tu cartera. ¿Por qué te digo a conciencia? Porque tienes que estar en conexión, tienes que estar plenamente consciente de lo que estás haciendo. Estás limpiando tu cartera para que el flujo energético del dinero empiece a llegar a tu vida y no se quiera ir. Fíjate una cosa, que la gente avariciosa, la gente que es súper avariciosa, súper avariciosa, se le acaba yendo el dinero por otro lado. La gente que quiere todo el rato siempre le llega una pérdida. ¿Por qué? Porque están en escasez, porque están pensando en escasez, están pensando desde el punto de vista de no tengo, necesito quedarme esto porque no tengo. Y eso lo único que hace es que se genere más pobreza. Siguiente cosa importante que debes tener en cuenta y voy a explicarte ahora algo que puedes poner dentro. Mira, sabes que hay un salmo que es un salmo súper potente que es el salmo de nuestra comunidad que dice así Soy un ser divino repleto de sabiduría y conocimiento. Ando viajando y aprendiendo en el camino. La sabiduría divina me acompaña porque estoy hecho de polvo de estrellas. Me amo y me respeto porque soy importante. Este salmo debes aprendértelo. Es el salmo que nos une a una comunidad de casi 3 millones de personas. Es el salmo que te va a conectar no solamente con el dinero sino con la abundancia. La abundancia es más que el dinero porque es tener de manera plena todas tus áreas maestras. Las amistades, las relaciones de pareja, el trabajo, todas tus áreas maestras estarán en 10. Es muy importante que repitas este salmo, que lo escribas en un papel bonito y lo metas dentro de tu cartera para que cada vez que vayas a pagar lo veas ahí y lo repitas por dentro. Entres en conexión. En conexión con la energía maravillosa que es la que hace que llegue el dinero y la abundancia a tu vida. Y para que aprendas a romper todas tus ideas que no te dejan avanzar, la mente es la que te está jugando mal las pasadas, el pensamiento de pobreza. Quiero que tomes una decisión hoy y quiero que vengas a trabajar conmigo al evento el día 5 de octubre. Teatro Goya de Madrid. Esos son los pases. El evento, créete importante, va a ser absolutamente increíble. Te voy a hacer entrar en un estado de certeza que vas a salir de allí con tu vida totalmente girada. O sea, todo lo que te ha limitado lo vamos a derribar, lo vamos a tirar abajo. Es un evento intensivo de todo un día de trabajo. De 10 de la mañana a 7 de la tarde en Madrid. Teatro Goya. Quedan muy pocas entradas. Vamos a cerrar ya la taquilla dentro de nada y quiero que vengas porque este evento te va a ayudar a transformar tu vida y ¿sabes por qué? Porque lo que voy a hacer allí va a romper todas las ideas y las creencias que durante toda la vida has tenido dentro de tu mente y que son las responsables de que las cosas no te hayan ido como tú deseas. Así que entra aquí abajo www.soniaivarrivera.com y saca tu entrada porque ese día es el día del cambio definitivo. Tienes toda la información anclada en el primer comentario. Voy a decirte otra cosa que debes hacer con tu cartera. Esto es súper, súper importante. Todos los tickets de pagos, todas las facturas, multas, papeles, todas esas cosas no las debes llevar. Y ahora voy a hablarte también de las fotografías. No las debes llevar. ¿Sabes por qué? Porque todo eso es arrastre. Todo eso, primero son papeles viejos y segundo son arrastres porque son pagos que has hecho. Es como estar en la carencia energética. Por lo tanto, no debes llevar eso. Vacía todo eso de tu cartera y si puede ser, no lo pongas, no lo metas. O sea, no necesitas meter papelitos en tu cartera todo el rato. Muy importante. Ahora voy a hablarte de algo que ya verás cómo vas a decir guau, pero muy importante esto. Escucha, los billetes no los puedes meter arrugados. Los billetes, cuando a ti te pagan y tú tienes un billete, tú coges ese billete con la mano, lo aplanas así, ¿vale? Das las gracias y dices gracias, gracias, gracias de corazón por este dinero que llega a mi vida. Lo aplanas y lo metes dentro. Lo tratas con respeto, lo tratas con amor, lo tratas con cariño porque debes amar el dinero. Debes querer el dinero. Si no lo quieres, si no lo amas, si no te vinculas de manera amorosa a ese dinero que es una fuente energética que te está ayudando en mil cosas en tu vida, el dinero lo único que va a querer es irse. Y te voy a decir algo porque la mayoría de la gente mete fotografías dentro de la cartera. Esto debes escucharlo porque es súper importante. Pero antes quiero decirte una cosa. Me escribís muchas veces para preguntarme que cómo podéis trabajar conmigo. Puedes venir a trabajar conmigo en sesiones privadas o puedes venir a trabajar conmigo en sesiones en grupo. Hay un grupo que es el grupo Master Coaching de Alto Impacto donde puedes hacer un pago mensual por estar en una plataforma en la que vas a trabajar conmigo dos horas a la semana. Me voy a encargar 100% de que avances y de que crezcas. Nos vamos a conectar dos horas a la semana. Te voy a dar ejercicios, herramientas, estrategias, voy a hablar contigo y te voy a ayudar con tus problemas para que veas la luz y para que te impulses. Entra en mi página web. Tienes toda la información en www.sonaybarribera.com Puedes venir al Master, puedes hacer sesiones privadas conmigo, pero lo que tienes que hacer 100% es ponerte manos a la obra ya para cambiar tu vida. ¿Por qué no debes llevar fotografías de personas a las que quieres dentro de la cartera? En primer lugar, si esa cartera la pierdes, esas fotografías no deberían estar en manos de nadie. Nadie debe saber quiénes son las personas a las que tú quieres. No es un lugar para llevar fotografías. No es un lugar, es una tradición que no se debe hacer. Segunda cosa, súper importante, a veces las personas pierden la cartera y se sienten enormemente mal, no por el dinero, sino porque dentro había cosas de valor sentimental. Esas fotografías las debes tener en tu casa, en tu lugar sagrado, en el lugar privilegiado de tu casa que tú consideres para poner una vela ahí para lo que sea. Si son personas que ya no están, para poner una vela y honrar su memoria. Y si son personas que están, pues debes guardarlas en tu casa, pero no llevarlas dentro de la cartera. Porque ahí lo único que estás haciendo es vincular la pérdida con el dinero. La pérdida con el dinero, porque mucha gente pierde la cartera, se la deja olvidada en algún sitio, lo que sea, y lo primero que piensa es wow, había una foto dentro de mi padre. No debes hacer eso, esa foto no debe estar ahí nunca. ¿Por qué el dinero no es apego? ¿Entiendes esto? El dinero no es apego, el dinero es fluidez. El dinero, si se pierde, no pasa nada, el universo me lo va a devolver, me lo va a traer por otro lado. Si piensas así, todo cambia. No pasa nada, se perdió, no pasa nada, el universo me lo devuelve multiplicado. Pero si pierdes una fotografía de alguien que ya no está y que esa fotografía ya no la puedes recuperar, es otra cosa. Por lo tanto, esas dos energías no deben estar nunca, nunca juntas. Y ahora quiero que hagas una cosa importante. Quiero que escribas aquí abajo yo soy importante, porque quiero que reindiques tu importancia, porque quiero que sientas que realmente eres alguien importante que ha venido a brillar, porque quiero que rompas la idea de lo que te han estado diciendo durante toda tu vida, que no vales lo suficiente, que no te van a ir bien las cosas, que nunca vas a triunfar, que basura. Eres alguien importante, eres una persona maravillosa, estás lleno de dones, estás lleno de talentos y estoy absolutamente segura que le vas a dar una vuelta de campana a tu vida. Así que escribe aquí abajo yo soy importante y siéntelo en tu corazón porque esa energía es la energía transformadora que va a hacer que tu vida cambie para siempre. Y recuerda que todo lo que te estoy contando lo tienes dentro de la saga del latido. Cuatro libros imprescindibles que están cambiando la vida de miles y miles de personas. La saga del latido es un camino, un camino de desarrollo, de introspección y sobre todo un camino de amor propio. Vas a aprender a amarte, a quererte y a respetarte de una manera increíble. Vas a encontrar mucha información aquí que no vas a tener en ningún otro lado, información muy inédita y el cuarto es un libro de ejercicios para que empieces a soltar las 20 cargas. Todo lo que no te ha dejado avanzar y crecer en tu vida lo vas a empezar a soltar y vas a empezar a vivir de una manera renovada. Y sabes que ahora tienes una súper oferta solamente en mi página web. Te puedes llevar también la trilogía que es coaching, PNL y reprogramación, el propósito de vida, la excelencia, mentalidad poderosa. Lo tienes todo junto para hacer el arco completo. Saga del latido, espiritualidad, mentalidad con la trilogía, yo soy importante. Solamente disponible en mi página web en www.soniadivarrivera.com Pagmentalidad te lo mandamos a cualquier parte del mundo para que empieces a transformar tu vida hoy mismo. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.